¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Esta no es mi cama Y... Esta no es mi cuarto ¿Dónde estoy? ¿Venés? ¿Sabes dónde estamos? Yo tampoco Pero... ¿Dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Mami! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Qué? Los meñiques de la casa Creo que estoy en la casa de... ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¡Ustedes son los meñiques de la casa! ¡Sí! Esperen, ¿qué hacen aquí? Más bien, ¿qué hago yo aquí? Es que anoche tu mamá tuvo una emergencia Y por eso el día de hoy ¡Vamos a ser tus papás! ¡Sí! ¡Vamos a ser tus papás por 24 horas! Y vamos a jugar, vamos a divertirnos Hacer muchas trabajas... No, no, eso no, eso no Pero bueno, ¿quieres comer? Eh, sí, la verdad sí tengo un poco de hambre ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Listo, Lara! ¡Tu desayuno! ¡Qué difícil decisión! ¿Fruta y jugo verde? ¿O galletas con pampas y jugo de mango? Yo creo que este es mejor No lo sé, está muy difícil Yo creo que este mejor porque tiene vitaminas, tiene jugo verde Y le hace mejor a tu cuerpo En cambio, papas, Oreo y ese jugo tiene muchísima azúcar No, 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 mira, esto es muchísimo más sabroso ¿Tú qué crees, Lara? Pues no sé, siento que este es un gran desayuno Sí Porque, porque, pues, mi papá sabe lo que hace Sí, obviamente Claro, exacto, sí Y, aparte, el jugo de mango es muy rico, sí Pero ese jugo de mango tiene muchísimo azúcar, Luigi No te preocupes, por eso también traje uno de manzana ¿Ves? La manzana es aún más saludable Sí, Rosy Bueno, Larita, tú eliges, ¿sí? Hoy te vamos a consentir Está bien, no lo sé Creo que voy a comer... ¡Los dos! ¡Muy buena decisión! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya estoy llena! Comiste muy bien Muy rico Muy bien Pero, Larita, ¿qué te parece si ahora vamos al parque? ¡Sí! ¡Pero alguien me acaba de cambiar! ¡Ay! Sí es cierto, sí es cierto ¡Ven, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cara! ¡Sí! ¡Pero, Clara! Espera, espera, espera Es que es muy importante ¡Juego! Mencionarte las notas de seguridad Creo que esto va a estar muy difícil, Luigi ¡Vamos! ¡Sí! ¡Clarito! ¡Con cuidado! ¡Clara! ¡Tienes que escuchar las normas de seguridad o si no te vas a caer! ¡No! ¡Con cuidado! ¡No te vayas a lastimar! ¡Ay, Dios! ¡No te vayas a lastimar! ¡Me voy a aventar! ¡De esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Pero con cuidado, Larissa! ¡Con cuidado! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Es que pensé que se iba a golpear! ¡No! ¡Qué bueno que no pasó nada! ¡Ay! ¿Dónde vas a volar? ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Me voy a aventar! ¡Ok, ok! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero, René! ¡Ok! ¡Con cuidado, René! ¡Ahora, yo! ¡Ok! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto está muy extremo para mí! ¡Ay! ¡Ok! ¡Las columpias ahora! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Como que ya me estoy cansando! ¡Ah! ¡Wii! 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 ¡Listo! ¡Vamos a seguir! ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde, Luis? ¡Vamos! ¡Pero sí! ¡Yo no había comenzado! ¡Wii! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Por lo menos puedes descansar un segundo! ¡No! ¡Ya te toca a ti! ¿A mí? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo jugar! ¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Era una broma! ¡Tengo sed! ¿Tienes agua? Ok ¿Trajiste el agua? Eh... Sí, pero la tengo hasta allá ¿La buscamos? Bueno, piedra, papel, la tijera a ver quién va corriendo Piedra, papel, la tijera ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel, la tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel, la tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel, la tijera! ¡Ah! ¡Lo perdí yo! Ok, ya vengo Ya me quedo con Larita A ver, vamos a jugar un saludo ¿Dónde quieres ir? Vamos a la columna Ok Vamos a la columna también Sí Rosy, ya regrese toda la bolsa Ahí no está ¿Cómo que no, Luigi? Ay, ven Mira, te voy a decir Larita, no te muevas, ¿sí? Ok Mírate allí Voy por el agua y ya regreso, ¿ok? Está bien No te muevas Ya vas a ver quién está Ya se tardaron Hola, ¿quieres jugar? ¡Sí! ¿Pero aquí? No, en otro lugar más divertido Ay, me dijeron que no me moviera pero no creo que pase nada ¡Vamos! ¡Sí, es cierto! ¡Este lugar está más divertido! Yo sé el tamaño de la resbaladilla ¡Aquí está! Ya apareció Y... ¿Y Larita? ¿Dónde está? Aquí está su agua Luigi, reacciona ¡No está Larita! ¿Qué vamos a hacer? ¡Su mamá nos va a llamar! Ya sé, ya sé ¿Qué? Ya sé Vamos a pedir una Larita por Amazon ¡No, no! Eso no se puede, Luigi Eso no se puede Es que... ¡Aquí estaba Larita! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba! ¡Y aquí estaba René! Ya sé ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirla por Shin ¡No, Luigi! Eso no se puede ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? No sé qué podemos hacer Vamos a buscarla Ya, antes de que su mamá nos llame o la venga a buscar ¡Debí haber corrido muy fuerte al parque! ¡Vamos! ¡No! 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 Ay ya me cansé, Rosy Yo me voy a tomar esta agua que era de Lar ¡Nada que aparece! No se donde vamos a conseguir Ay! No se que vamos a hacer ¡Luis! Estoy recibiendo la llamada ¿Quién es? De Lore, la mamá de Lara Y tengo que contestar Contesta, contesta Ok ¿Hola? Lore está bien, no le pasó nada extraño ni nada ¿Cómo está señora Lorena? Hola, ¿cómo están chicos? Excelente, de maravilla Todo muy bien aquí, divirtiéndonos mucho con Larita ¿Y cómo se porta Larita? Bien De maravilla Está bien, está súper bien Se ha portado de maravilla Ok, ¿pero seguro que está bien? Sí, 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 ella está muy bien Está de hecho jugando ahorita aquí a un lado de nosotros Los oigo raros chicos ¿En serio está todo bien? Sí, 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 está todo bien Tú no te preocupes Tú tranquila Ok, ¿puedo hablar con ella? No sean malitos Sí Sí Claro Sí Aquí está Larita Hola Mi amor Hola mamá Hola ¿Tú? Sí mamá Soy yo Dime Oye Te oigo muy rara la voz ¿Estás bien? Es que Tomé agua fría Ya te dije que no tomes el agua fría Larita Oye Pero está todo bien ¿Te estás portando bien? Sí mamá Me estoy portando súper bien Estoy de maravilla Los meñiques son muy divertidos Y me están cuidando súper bien Bueno, está bien En un ratito ya paso por ti, ¿eh? Por favor, pórtete bien Sí mamá Nada más Dame media hora que aparezca Perdón Nada más Dame media hora que Que termine de jugar Ok Bueno, pásame a dos chicos Vale mamá Adiós Sí, aquí estamos Aquí estamos ¿Viste? Está todo bien Ok, bueno Pues qué bueno que está todo bajo control Me encanta Sí, nos vemos en un rato Adiós 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 Necesitamos encontrar a Lara Ya Vamos a buscarla Vamos a seguirla buscando Yo voy por aquí Oye Mira Son máscaras de chango Sí ¿Y si nos las ponemos y asustamos a la gente? Sí Buenas tardes No, no, ellas no son ¿No? No Son changos Son changos Así 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 ¡Bauta! ¡Aj! ¿Qué? ¡Bauta! 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 Ya no han buscado por todas partes Y nada que aparece ¿Qué vamos a hacer? Ya está Me tomé el agua de ladito Y esos changos Están bien raros Como que me dan un poco de miedo No sé Como que ahí vienen Vámonos Sí, mejor vámonos ¿Vá? Pero ¿por qué corren? Solo queremos agua Hay que perseguirlos Sí Hay que perseguirlos Vamos ¡La barra! Creo que quieren ¡Oh, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡Apagante! ¡Pero qué quiero! Ay, ay Música ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Nos tenemos atrapados! ¿Pero quiénes son ustedes? ¡Soy yo! ¡Y queremos agua! ¡Islarita! ¡Islarita! ¡Era tú y tú! ¡Islarita bebé! ¿Qué haces tú aquí? Me invito a jugar y yo fui Y luego que nos intentamos buscar Huyando a nosotras y necesitábamos agua ¡No lo puedo creer! ¡Te buscamos por todos lados! ¡Sí! Pero es que no me reconocieron Bueno, lo importante Es que ya estás aquí con nosotros ¡Ahora me tomaron todo el agua! ¡Sí! Perdón, pero ¿qué te parece si Compramos otra ¡Y vamos por una peleta! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Qué buena Lara que no te pasó nada Porque sentía que Lorena nos iba a castigar Ahora sí No te nos vas a perder más, ¿ok? Estoy tan gana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por agua! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque ahí hay otro video que seguro les va a encantar. Y aquí les dejo las cuentas de Instagram. Sí, por allí los esperamos. Nos encantó estar aquí. Gracias por invitarme. Ay, gracias por venir. Bueno, y no olviden. Suscríbanse al canal de LeGal y Compartan. Suscríbanse al canal de LeGal y Compartan. Bye.